Ferretera Lovato, Boulevard Lovato 1044, teléfono 427 057 Tuvimos un partido muy duro, creo que de las 6 de la tarde me está peloteando el César así que ya lo último no tenía más piernas Me peloteó bien porque planteó bien el partido porque sabíamos que iba a ser mucho centro de ellos y teníamos que contragolpearlo por afuera así que nos supimos defender y supimos contraatacarlo así que bien merecido creo que tenemos el triunfo Hoy no se va a pensar todavía, pero ya a partir del lunes creo que habrá que ir viendo el próximo rival que es Román Sí, claro, ahora hay que festejar que estos clásicos no se dan en esta cancha no se dan estos clásicos a esta última instancia del Petit así que hay que agradecer a la gente que vino a apoyar y a la gente de Barre Norte también que fue un clásico muy lindo, fue mucho colorido y para la gente fue muy sano Eso creo que hay que resaltar, fue sano afuera y adentro Sí, eso hay que resaltar a la gente, se comportó muy bien en la hinchada de Tigre, hinchada de Barre Norte hay que agradecer porque esas cosas no se ven muy a menudo Bueno, dedicarle a alguien a esta clasificación Para mi hija, para mi mujer, mi mamá, para toda la familia Sandrigo Moreira que es Saucedo también que es fanático, hincha de Tigre